Cities for Life es un espacio en el que representantes de ciudades de todo el mundo intercambian experiencias y diseñan estrategias para el desarrollo de más urbes con sentido social. Es un nuevo concepto en el que estamos buscando que las ciudades se unan para resolver los principales retos que las ciudades afrontan. Creemos que este encuentro global de Ciudades para la Vida es muy importante y nos enorgullece que Medellín sea la primera sede del mismo. En la instalación del evento, representantes de instituciones multilaterales como ONU Habitat destacaron a Medellín como sede y como ejemplo de transformación incluyente. Todo lo que podemos hacer en las ciudades para propulsar el desarrollo económico, el desarrollo social inclusivo y máximo utilizando conceptos y prácticas como los que aquí se están. Hoy y mañana delegados de 70 ciudades conocerán las mejores 40 experiencias de innovación social y desarrollo incluyente, que también se verán a través de la señal de Telemedellín.